¿Cómo se llama Alejandro? A donde echaron compañeros y terminaron en la calle, eso fue una fábrica que está acá nomás un par de metros, que es intermetal, a donde dejaron 40 familias en la calle, a donde el sindicato cumplió el rol que siempre cumple, o sea la burocracia, después traicionarnos y dejar los despedidos. En el medio de todo eso, un compañero que trabajaba con soda caustica, tenía problemas respiratorios, no pudo conseguir laburo y terminó muriendo por la depresión de no conseguir laburo, no llegar el pana a su casa y terminó muriendo. Bueno, nos cagan, laburamos un poco más, nos la aguantamos a este y chafamos, pero no, después discutíamos con mis compañeros y algunos compañeros decían, sí, también nos van a cagar, pero yo tengo mis hijos y yo no quiero que mis hijos laburen para que solo tengan para comer y nada más, porque lo que quieren ellos es que vivamos para trabajar, comer para juntar energías y volver a trabajar y olvídense después de poder tener una vida que querramos vivir, o sea, termina siendo muy miserable, o sea, en ese sentido de la vida. Eso me fui dando cuenta, o sea, yo, un laburante que opinaba que, si ustedes me preguntan a mí, antes de militar, decía, bueno, a la izquierda yo no la voto ni locos porque me parecían los locos, ahora después me fui dando cuenta que esos locos pensaban igual que yo, porque la verdad que esos locos quieren que todos vivamos una vida mejor y que nos parece injusto que unos pocos se llenen los bolsillos, mientras los otros la terminamos sufriendo. Ahora, si esperamos que la reforma laboral la frene en los sindicatos y estamos en el horno, o sea, lo único que nos va a quedar es vivir más miserablemente. Ahora, nosotros tenemos que, por eso nosotros decimos, bueno, mira, confluamos todos acá en el MAC, que es lo que nos puede dar la fuerza para poder hacer que la burocracia diga, mira, bueno, o peleamos o nos pasan por encima, porque nosotros, si es algo que somos, somos la mayoría, y no es solo por nosotros, sino por el futuro de nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanos, o lo que sea. Por eso yo los invito a que todos se quieran sumar, no solo en el MAC, son agrupaciones, es un movimiento de agrupaciones clasistas de todo el país, sino que también, obviamente, necesitamos el apoyo de estudiantes, de docentes, de todos, o sea, y así lograr tener una fuerza de poder imponer, decir, bueno, mira, hasta acá llegaron, nosotros no queremos que nos exploten más, y queremos tener una vida mejor, o sea, este sistema lo único que piensa es en cómo explotarnos más, así que, bueno, nosotros tenemos que pensar en cómo voltear este sistema. Así que mi invitación es a que sean parte de ese movimiento, y así poder confluir en una fuerza que la tenemos, el problema es que la tenemos que organizar, y para nosotros, para poder organizar esa fuerza, es a través de eso, el partido, el PTS, o el MAC también. Así que, bueno, los saludos y gracias por venir, muchas gracias, igual no soy un bueno para esto. ¡Aplausos! Es todo falso, digamos, lo que dice el gobierno, es una propaganda que hace que van a venir las lluvias de inversiones para decirte, bueno, vos aceptá cobrar un poquito menos, laburá un poquito más, aumentemos la edad para jubilarte, todo, y vas a pasar este chubasco y después vas a estar mejor. No podemos dejar de verlo, porque si no, podemos pensar que, como decía recién, que el gobierno tiene un camino libre sin obstáculos. ¿Qué es lo que...? Ustedes vieron que nosotros siempre decimos plan de lucha, ¿no? Que en realidad estos sindicatos lo que dicen es mucho de palabra, que nos oponemos, convocan a alguna acción, pero de manera aislada. Entonces nosotros exigimos un plan de lucha. Bueno, miren los que estaban en el palco el otro día. El otro día estaba Pablo Moyano, por ejemplo, Camioneros, que tiene un poder importantísimo. Digo, si paran los camioneros que manejan distintos sectores claves de la economía, es un quilombo grande. Ni siquiera te digo un paro por 24 horas, te digo un paro de 3, 4 horas. Los bancarios, ¿no? Si paralizan todos los bancos en el país, por algunas horas te diría inclusive. Bueno, estaban también los aeronáuticos, los subtes, ¿no? Entonces, no es que ellos han hecho todo lo que pueden hacer, o lo único que pueden hacer es convocar algunas marchas, ¿no? Porque acá nosotros lo que estamos planteando es que queremos frenar estas reformas. Y que la fuerza está, que está la fuerza en los trabajadores y en los sectores populares porque hay un rechazo mayoritario. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no están construyendo un plan de lucha que significa eso. En cada lugar de trabajo discutir las medidas que pueden empezar a tomar los trabajadores de manera escalonada, ¿no? Que vayan creciendo esas medidas. Bueno, esa es la pelea que nosotros damos. Digo, los compañeros del movimiento de agrupaciones clasistas. Acá hay una estrategia en donde nosotros peleamos en común, pero tenemos una perspectiva distinta. Queremos frenar las reformas con todos los sectores, pero nuestra perspectiva no termina ahí. Es decir, no es que nosotros queremos que haya una gestión del Estado capitalista que quizás pueda llegar a distribuir un poquito más. ¿No? Que es la estrategia de los reformistas, es esa. Acá hay un, lo dijo la compañera, un pequeño puñado, son 8 millonarios, tienen los mismos ingresos que 3.600 millones de personas. La técnica, que es lo que explicamos en la campaña electoral nosotros cuando planteamos reducción de la jornada laboral. La técnica da la capacidad de que existan, es decir, la creatividad humana llega a que puedan crearse robots que alivianen el trabajo humano. Que hagan, que reemplacen cosas que nosotros, el conjunto de la humanidad no tiene que hacer. Y sin embargo eso no genera un beneficio para las grandes mayorías, sino que sigue siendo un pequeño puñado de capitalistas el que se apropia de esa riqueza y de esa creatividad que hay en el conjunto de la humanidad. O sea, las riquezas que hay y las que se pueden desatar si verdaderamente acabamos con el capitalismo. Digo, nosotros somos conscientes de que acabando con este sistema podemos hacer que exploten esa creatividad humana. Y por supuesto es algo que es nuestro fin, nuestra lucha y nuestra perspectiva socialista, comunista, es esa. Y eso es lo que queremos construir, un partido que se plantee esta perspectiva. ¡Gracias!